TIGREDICIÓN Sí, voy a estar de vuelta y trataré de hacer lo mejor posible para brindarle lo que siempre traté de aportarle el granito de arena a mis compañeros. ¿Cómo lo estás viendo al equipo? ¿Se va acomodando? ¿Cómo ves que a través de los partidos cómo lo ves? Bien, bien, el equipo está muy sólido, está bien, estamos haciendo buenos encuentros, pero bueno, ahora el domingo tenemos una final como siempre decimos y apuntar al objetivo nuestro que es dejar a TIGREDICIÓN. ¿Lo estuviste viendo a Banfield? ¿Cómo lo ves? Sí, bien, es un equipo, tiene buenos jugadores, buen medio campo, un equipo guerrero, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y yo creo que tenemos que seguir haciendo las cosas de la misma manera como las venimos haciendo, que yo creo que venimos haciendo un buen papel. Vienen sin técnico los de Banfield, eso puede ser una ventaja sin técnico, sin un técnico definido, viene el técnico de la reserva dirigiéndolos, eso puede servir a agarrarlos un poco desacomodados. No sé si sirve, no creo que sirva porque son profesionales, trabajan el día a día como nosotros para tratar de llegar el fin de semana y conseguir buenos resultados, así que nosotros tenemos que estar bien despiertos, bien atentos al juego de ellos y bueno, y nosotros tratar de hacerlo mejor. Otra que te quería hacer era, ¿cuáles son las virtudes que vos ves del equipo de TIGREDICIÓN? En estos primeros partidos en los que realmente les han salido las cosas y están... Y las virtudes que tiene este equipo de que es un gran equipo adentro del campo de juego, parecemos como hermanos, estamos... Cuando TIGREDICIÓN tiene la pelota, la verdad que es un equipo que la sabe tener y bueno, pero cuando sabemos que no la podemos tener, el equipo corre, mete, recupera la pelota y eso es muy importante para nosotros. ¿Cómo te sentís en esa posición de carrilero por izquierda? Bien, bien, por suerte tuve la oportunidad de hacerlo de carrilero por izquierda cuando no estuve acá y cuando me tocó estar también, que jugué 3, 4 partidos, no me acuerdo, volante por izquierda y yo creo que hice una buena tarea, así que... Que bueno, me siento bien. Gracias. TIGREDICIÓN La actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro. Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3, la radio líder de San Fernando. TIGREDICIÓN